tarifazos, inflación alta, recesión económica, despidos, pérdida de puestos de trabajo, empobrecimiento general del país. Me parece que es un impacto tan fuerte que una medida por sí sola, que vuelvo a decir, resulta claramente un paliativo, no resuelve la crisis que hoy tiene la economía argentina, ni mucho menos. Les cuesta de resolverla, de mover el amperímetro en alguna cuestión. Bien, usted mantiene su candidatura a ser de presidente de la Nación, es precandidato por unidad ciudadana. Sí, efectivamente, lo he dicho de muchísimas oportunidades, soy precandidato a ser presidente de la Nación. De la única manera que no me presentaría es si la expresidenta toma la decisión de ser candidata, pero en términos generales le diría que estoy trabajando y consolidando cada día más la precandidatura en la idea de presentarme en lo que seguramente van a ser unas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en el frente que termine construyendo el partido justicial. ¿Qué proyectos inmediatos para crear fuentes de trabajo tienen ustedes, por ejemplo? Nosotros creemos que fundamentalmente lo que hay que hacer es recomponer los ingresos de los argentinos. Para que la Argentina vuelva a crecer y que se genere un nuevo puesto de trabajo, lo que hay que hacer es aumentar la demanda que nos permita claramente fortalecer el mercado interno. El 75% del PBI de nuestro país se explica a partir del mercado interno. Por lo tanto, en el caso de ganar las elecciones el 10 de diciembre del 2015, lo que yo me propongo es devolverle el poder adquisitivo que perdieron en estos cuatro años, o sea, llevarlo al poder adquisitivo que tenían el 10 de diciembre del 2015, las jubilaciones, las pensiones, las pensiones no contributivas, las pensiones por discapacidad, las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, como fórmula de tener un shock este crecimiento económico que nos permita nuevamente generar puestos de trabajo en la Argentina. Ustedes a menudo manejan encuestas. La última, en cuanto a intención de voto, ¿qué nos puede decir? ¿Quién está al frente y quién le sigue? Nosotros vemos que hay un crecimiento muy fuerte de la oposición, hay una caída muy importante de la imagen del presidente de la Nación, del presidente Macri. En la mayoría de las encuestas indican que el 70% de los argentinos está descontento con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, así que creo que los argentinos están pidiendo que a partir del 10 de diciembre del 2019 la Argentina tenga un rumbo distinto al que ha tenido durante estos cuatro años, que son cuatro años perdidos para la economía argentina, sin ninguna duda, no vamos a tener de punta a punta del gobierno del presidente Macri, del 10 de diciembre del 2015, inicial y de diciembre del 2019. Caída del PBI entre 3 y 4 puntos, casi con seguridad. Usted vio que cayó la actividad económica más de 2.5 de noviembre a noviembre del año pasado. Vamos a tener una caída del Producto Bruto per cápita por encima de esos cuatro puntos, o sea que vamos a estar más empobrecidos y más desiguales. Vamos a tener una inflación que va a estar en el 3,25%, o este mes vamos a tener una inflación de 33,5 y 4% mensual, y vamos a tener un deudado viento que va a ser alrededor del 100% del PBI, entonces están más mal las cosas, no podrían haberlas hecho, por lo tanto yo creo que la opción de generar un nuevo gobierno, un nuevo rumbo en la política argentina, en la economía argentina, en la que predominan todas las encuestas hoy en Argentina. ¿Qué opinión le merece Lavagna, Agustín Rossi? Tengo una buena mirada sobre Lavagna, me alegra que haya tomado la decisión de participar protagónicamente, más protagónicamente, o al menos insinúa participar más protagónicamente en el proceso de construcción del escenario opositor, me parece que a la Argentina no le sobra a nadie, y a la oposición tampoco, vamos a necesitar de todos los argentinos para reconstruir el país a partir del 10 de diciembre de 2019, y en ese marco también la presencia de Lavagna me parece que termina fortaleciendo todo el escenario opositor. ¿Qué espera para mañana con el mensaje presidencial? ¿Qué es lo que me gustaría? Me gustaría que el presidente anuncie aumento de las jubilaciones, aumento de las pensiones, que el presidente anuncie medidas para frenar los despidos, suspensión de los despidos, que aumente la ayuda escolar para las familias que tienen chicos que empiezan la escuela durante este mes de marzo. Fundamentalmente me gustaría escuchar eso, la verdad que tengo poca expectativa de escuchar un mensaje en este sentido, seguramente el presidente tendrá un discurso en donde tratará de alejarse de las cuestiones económicas, que son las que influyen en la vida diaria y cotidiana de los argentinos, porque allí no tiene ninguna buena noticia para darle a los argentinos. Agustín Rossi, muchas gracias por este contacto, y bueno, seguramente lo estaremos viendo por acá cuando esté haciendo la campaña a nivel nacional. Con todo gusto, muchísimas gracias por esta posibilidad y un saludo a todos los que les. La palabra del diputado nacional Agustín Rossi en exclusiva para Primera Edición.